Pues buenos días a todos, pues qué bueno que están acompañándonos, es el segundo día de la jornada del Kimpostium y pues nos toca el programa de genómica computacional arrancar el día de hoy. Tenemos cuatro presentaciones, nos atrasamos un poquito, pero tal vez compensamos en el coffee break. Y pues yo creo que arrancamos. Primero Julio, pues conocido de todos ya, nos va a ofrecer unas pequeñas palabras de arranque y sobre todo presentar a nuestra compañera investigadora que se incorporó recientemente al programa y al centro, y pues Julio haría la presentación. La doctora Machal después coordina la mesa, pero pues yo voy a estar aquí en el apoyo local porque tanto Julio como ella están en línea. Entonces pues arrancamos y Julio, entonces te cedo la palabra. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí se oye? Sí, sí te escuchas. Como dijo Carlos, Machal se incorporó apenas el año pasado en el Centro de Ciencias Genómicas y la presento brevemente en inglés. She did her undergrad studies in biological engineering at MIT. She graduated in 2011, and then she continued there to get her PhD in system biology and master's in history of science from Harvard University in 2018. And then she moved to Mexico, where she did a postdoc, as well as University of Chicago. And she started her laboratory at the Center of Genomics last year in the program of computational genomics. The title of her talk is Investigating Relative Contributions to Complex Trade Architecture from Sequence Elements originating across multiple evolutionary timescales. So, Marcial, welcome. Great. Thank you, Julio, and thank you, everyone, for being here. So, I'll start my talk by giving a little overview of our session for today. So, I'll start by giving a talk on, a research talk on the work I've been doing in my lab in the Center for Genomic Sciences on the evolution of complex traits and diseases in humans. That will be followed by a session by Dr. Julio Coyado, who's the director of the program of computational genomics, and he will be giving a talk describing 30 years of his career studying bioinformatics of transcriptional regulation in E. coli. That will be followed by Dr. Carlos Francisco Vendez, who's another investigator in the program, and he will be giving a nice example of using the kinds of techniques we use in the program, such as text mining, but applied to look at what have been the themes of research in the Center in the last 40 years. And lastly, we'll have our invited speaker, Dr. Maria Vela-Arcos from the LEAP, who will be giving an example of her work combining computational genomics with other tools, such as those from anthropology, to look at population structure and demographic history of Afro-descendants in Mexico. So, my lab, as Dr. Julio mentioned, I started last year at the CSEHE, and so our main focus is on developing computational and statistical methods, and in the program, we've also started getting into more methods from artificial intelligence, such as deep learning. And the goal is to ask questions about evolution, as well as evolution and genetic architecture of complex traits and diseases, primarily in humans, but with collaborations, we are also interested in working in other organisms. And we always take an approach that is both empirical and theoretical. So, we are working always with big genomic data sets and are also trying to play a role in increasing the representation of what can be thought of as underserved groups in genomic data and in research studies. And we always try to start with a theoretical framework, either based in the foundations of population genetics or systems biology. And we try to stay close to related disciplines of critical science studies, history, anthropology, and archaeology, and use those to inform the various aspects of projects in the lab. And so, I have been and continue to be recruiting. So, this is my email and lab website if you'd like to learn more about the opportunities in the lab. So, today, I'll talk about one of the projects in the same vein. And this is a project called Investigating Relative Contributions to Complex-Trade Architecture from Sequence Elements Originating Across Multiple Evolutionary Time Skills. And this is an example of a completely computational genomics project that we do to try to learn something about the evolution of complex disease in humans in particular. And so, the major question that we are asking here is, are specific genetic elements or sequence that gain novel function during human evolutionary history enriched for variation affecting complex traits? And if so, for which traits? So, specifically, the questions are, what is the role of features that evolved in the human genome at different times in shaping the genetic architecture of traits? And is this variable in psychiatric traits versus other traits and among these traits? So, to try to answer this rather large question, we use, we take the help of the concept of heritability. And to first make sure everyone's on the same page with that. So, in quantitative geneticists, like to divide up a phenotype or a trait as a sum of its genetic components plus its environmental components. And so, you can then think of the variance that you see in its environmental component and plus any co-variances or interactions between the genetic and environmental components. And so, this is a complete way of describing the overall variation that you may see in a trait, which could be a quantitative trait or a disease. And so, how heritability has been defined in the broad sense is that this is just how much of the variance that we see in a trait can be explained by the genetic variation in that trait. So, in easy words, it's sort of what is sort of the genetic basis of the variation that we see in a phenotype. And of course, those with a critical eye amongst you can imagine many issues with this term, but it is a common used concept. And so, we will start with it to try to answer this question. And what we do then is we can estimate heritability enrichment in genomic regions of evolutionary significance by partitioning heritability locally along the genome using a statistical approach called stratified LD score regression. And so, first, we just talked about thinking of heritability as a whole, but another thing we can do now, and this has been advances in the fields of human genetic, is you can just compute heritability for single regions of the genome, right? And ask, like, what is the genetic contribution of this particular genomic segment to the variation we see in the trait? And that's the kind of approach that I use here for the specific question of evolutionary significance. And so, very broadly speaking, how this method works is, as input, you give to it GWAS summary statistics for a trait or for a disease, and what are genome, so GWAS genome-wide association study. What summary statistics are is that for each, what we call single nucleotide polymorphism in the genome, or SNP, you are able to estimate an effect size of its predicted effect on that trait or disease, as well as a metric of significance of how likely that SNP is actually associated with the trait or disease. So, there you have your GWAS summary statistics, it's just that, and the other thing you give as input to the method is annotations along the genome of different genomic sequences, right? So, this annotation could be, for example, all coding sequence is a genomic annotation, or it could be all introns is a genomic annotation, right? But in our case, we'll see, we'll delve into some more specific evolutionary annotations as well. And then what this method gives out is an answer to this question of, is a specific genomic sequence enriched in heritability for a given trait or disease? And this is sort of, in general terms, it's answering this question of, is a specific genome sequence more involved than we would expect by its percentage of space of SNPs in the genome, more involved in the variation we see in a particular disease or trait? And so, for those who are interested in a little bit, opening the black box of the method, just a little bit of just this one slide over here is how it works is basically, you give as input, as I mentioned, all your summary statistics. So, these are the CHI scare statistics across the genome for a given trait or disease. And then what you do is, for a set of annotations that you give it, K, you measure the LD of all the SNPs associated with the TRIP with the SNPs that are in that genomic annotation, in that annotation K. And that LD is really just referred to by R-square, it's just a measure of linkage or correlation between all SNPs that are associated with the TRIP and all SNPs that are in that genomic annotation. And then using that, you can estimate this regression coefficient, or tau K, for each of your genomic annotations of interest. And the way this regression works is it has this other term here simply to capture any other variation in the data, such as population structure that may also be contributing to trait variation, but is not capturing sort of that more causal genetic component per se. And so, you estimate using the GWAS summary statistics and a list of annotations that you give to the method, a tau K of how involved is that annotation for that trait or disease. And then you can use that tau K to get what has been called a per-SNP heritability. So, thinking back to the concept of heritability, this is how much, if we really reduced it down to a given SNP, what is the role of that SNP in the variation we see in that trait? And that's just a sum of the tau Ks for all SNPs that are in that annotation. It can also be thought of as the variance in the effect sizes for the trait for all the SNPs. And then you can sum that either across the genome to get the total heritability for that trait or disease, or you can sum it simply within your genomic annotation of interest to get your heritability in category CK. And this is the quantity we'll be looking at throughout the results, which is called the heritability enrichment. But this is, well, what proportion of heritability you see in that genomic annotation compared to the heritability in the whole genome as relative to how many SNPs there are in that annotation compared to the total number of SNPs in the genome. And so that's why it's an enrichment metric. And so this has method was developed first in Finucane et al. in 2015. And what they did was, so they took some of the most basic annotations along the genome, as I mentioned, for example, all the promoters, all the coding regions, and so on and so forth, and measured across a set of some well-defined traits at the time, if you see an enrichment for heritability for any of these annotations. And for example, they saw a big enrichment of heritability across the set of traits for all regions of the genome that are conserved, as well as all regions that are coding, and so on. And so past that, in 2017, this approach was developed further in what was called the baseline LD model. And now they also added along some quantitative measures that can be used to annotate the genome, right? So for example, the allelic age of SNPs along the genome, the recombination rate of different regions of the genome, nucleotide diversity, CPG content, and so on. And this is first just showing the correlation of these new annotations with all that exist with themselves, as well as with all the older annotations that were studied in the first study. And so what they found extending this approach is, for example, that heritability across a set of 25 or 40 traits is enriched in younger alleles in the genome as compared to older alleles. It's enriched as well in regions with high constraints with respect to background selection, and it's enriched in regions with low nucleotide diversity and high allele frequency. So now the study that's most relevant to the work that I'll present today is from 2019, Hujal et al., where what they did was they started to use some of these more evolutionary annotations. And the ones that they used are those with respect to sequence age, so using an alignment with 100 vertebrates, you can get a sense of, you can annotate the genome with what age you expect the different regions to have, as well as whether a region has conserved function by, again, doing alignment. And then they also only took promoters that are upstream of genes that have known to be under high constraint from other studies. And what they found is shown here, that across a set of 41 traits, they show an overall enrichment of heritability in all enhancers that are ancient compared to enhancers as a whole, as well as promoters that are ancient, as well as promoters that are likely regulating a gene that is super constrained. So with all that sort of context in mind, this project comes in where I'm really interested in looking across a range of multiple evolutionary timescales and looking at sequence elements as such to ask about the evolution of traits and different sort of trait domains. And so the first annotation that we look at is these fetal gain human enhancers and promoters. And so what are these? And so in the fetus, we can look at different development times. So this is at seven post-conception weeks or 8.5 post-conception weeks or 12 post-conception weeks where, and this is, of course, the brain, the cerebral cortex and it developing. And so what this study did is that it used CHIP-seq to identify histone modification peaks. And I then try to identify then using statistical methods, those peaks that can be called human gains at a single time point of the development time points I mentioned compared to all time points and tissues in mouse and in rhesus macaque, right? So this is an example of this. So we're looking at these two marks, this is in the mouse samples and macaque sample, and this is in the human sample. You see that the extra presentation. And so that's an example of marks that have sort of been gained on the human lineage compared to macaque and mouse before that. And so those are our, and these gains at the different development time points make up a small proportion of all promoters and enhancers. And this is what we'll be analyzing. And so these can be thought of as lying in the human evolutionary tree from along our most common ancestor with macaque and sort of forward since then. So then another annotation we are interested is in adult human gain enhancers and promoters. And so these are basically the same idea as the fetal ones, except that they were, they were evaluated in adult brains of humans and macaques, as opposed to fetal brains. And so these fall along the same time slice of the evolutionary tree. And then we are also interested in human accelerated regions. So these are regions that have been previously identified that went through accelerated evolution in the human lineage as compared to our most recent common ancestor with chimpanzee. And so they're falling, appeared in the human lineage starting from here and onwards. And we are also interested in what we call ancient selective sweeps. So these are regions of the genome that went through selection to propagate sort of roughly around, can go back around 300,000 years ago. And so this is primarily since our most recent common ancestor with Neanderthals and Denisovans. So you can, these can be taught as selective sweeps post Neanderthal, Denisovans, and in that sense, also human specific selective sweeps. So now we're getting to the most recent part of the evolutionary tree. And lastly, we consider then our relationship with Neanderthal and Denisovans in the sense that we do have parts of our genome that are intergressed from Neanderthals in this most recent part of mating in the last sort of 50,000 years ago. And so, and so, and then we also look at parts of the genome that are depleted in ancestry from Neanderthals and Denisovans. So there are six deserts of what have been called deserts in the human genome because they're much lower in ancestry from Neanderthal and Denisovans compared to the genome in average. So this is sort of what the title indicates is across multiple evolutionary timescales. These are the genomic annotations that we evaluate in this study. And it's of course that the last Neanderthal one falls here. And this is sort of across the annotations that the timescale that we're looking at all the way from here to present day. And what we do then is we do this for 41 independent traits that we have genomic association studies for. And these have been done in previous studies, such as the UK Biobank, as well as a number of other independent studies. So this is a curated set of 41 more or less independent diseases and complex traits, meaning that at least their genetic correlation with each other is less than 0.9 each of them. And so these are all the traits and diseases that we look at. And this is the sample size of the genome-wide association study that was used to get the summary statistics that we put as input in our model. So as you can see, a big proportion is very large because these are from the UK Biobank. And then we have a range of sizes for individual studies. And then, so we start by estimating heritability overall, globally, you know, like sort of using the whole genome. What is the heritability for these given traits? And we divide these traits into these trait domains, which of course is a, is discretizing something in a subjective manner. But this is from the GWAS atlas, these are the trait domains that have been used to sort of think of the different trait domains and disease domains that we may have. And so we have something like height, having the highest heritability, meaning the genetic component can explain at least more than 60% of the variation we see in the trait and then other traits with, with varying amounts of heritabilities. And so the analysis that I'll show now is we look across all these 41 complex traits or for a given domain, as I mentioned, could be metabolic or skeletal and so on. And for each of the evolutionary annotations that I mentioned across the evolutionary timescales, we then compute the magnitude and the significance of the enrichment of heritability for that annotation, either across traits or in a domain of traits or for a single trait. And we, in this model, we always have a baseline model that we're comparing our test annotation again. So we, to have a good specification of the whole genome, we sort of annotate various, all the other that I showed from previous studies, like coding, UTRs, epigenetic annotations. We annotate everything else and ask if our genomic annotation is providing an enrichment sort of above and beyond that, because it may be overlapping with others. And so these are the various annotations that we model simultaneously with our test annotations that I previously showed. So in that sense, it's a reasonably conservative approach to do this. And so, and of course, for the epigenetic markers that we're testing, which are the fetal and adult human gain enhancers and promoters, we also add to our model all fetal brain regulatory elements, so that we can ask this question about the human gained ones in particular. And for the adult ones, we similarly add all brain prefrontal cortex regulatory elements to the model. And so this is what we see. So first, I'm showing the results, meta-analyzing across 41 traits. What we see is that we see an overall enrichment for most of the fetal gained human enhancers and promoters at 7TCW, 8.5 and 12, across the range of traits that we're considering, right? And here, 1 means that there's no enrichment, meaning that that genomic annotation is not contributing to variation in the trait any more than you would expect from the number of SNPs that are in that trait or the amount of space that it takes in the genome. But we do see across an enrichment for these fetal human gain enhancers and promoters, as well as we see overall a depletion in heritability across traits for regions of the genome that are depleted in Neanderthal or in Neanderthal and Denisovan ancestry. And this is, of course, all multiple testing corrected. And so this is just to give you a sense of the space that these different regions are taking in the genome. And so there's a whole variety. But in some sense, this explains why we don't see much for human accelerated regions, because it's really a very, very small proportion of the genome. And so we're reasonably underpowered with this approach to see results there. But for Neanderthal integration SNPs, we're looking at 138774 SNPs as a whole. So it's just to give you a picture of how big the different regions are. And so now if we dive in a little bit more closely and look at each of the traits individually, so starting with the fetal human gain enhancers and promoters. So what we can see here, and so stars here are indicating individual traits that are enriched in heritability, sort of at FDR of 5%. And so for these fetal human gain enhancers and promoters at seven post-conception weeks, we see that they enrich heritability for a range of dermatological, skeletal, and respiratory traits, but not psychiatric traits as such. But that later we start seeing heritability enrichment for the psychiatric traits. And so this is sort of implying that these human gain enhancers and promoters that are active in the fetal brain are actually playing a role in the program for all these different skeletal traits, dermatological traits, and respiratory traits at very early. It's just seven post-conception weeks. But that if we look at domains individually, not just as traits, but whole domains, so this shows that same picture that at seven post-conception weeks, you have other sorts of domains that are enriched, so dermatological here and skeletal. Whereas later in development, so at 8.5 and 12 post-conception weeks, psychiatric traits are enriched in heritability, especially in the frontal part of the brain of the cerebral cortex at 12 post-conception weeks, which is known to be involved from studies in neuroscience and cognitive studies, known to be involved in attention, planning, memory, and so on. And so if we just do a division of all psychiatric versus all non-psychiatric traits, it shows this picture of that these fetal enhancers and promoters are significantly involved in non-psychiatric traits early in development and in psychiatric traits later in development, especially in those that are active in the frontal part of the cerebral cortex. And so if we look at, again, each of the heritability enrichment of each of these traits in the fetal enhancers and promoters at 12 post-conception weeks, you can see that topping the list are depressive symptoms, anorexia, and neuroticism. So now if we take up the hood for going further along the evolutionary tree, so now we're in this part of regions that have been accelerated since chimp or that have been under selection since post-Neanderthal and Denisovan split. So here, as I mentioned, it's really hard to really say anything concrete because the error bars are too large because the region is too small. But a super interesting result is that we see individually that autism is significantly enriched in heritability in regions of the genome that went through selection since our divergence with the common ancestor that we have with Neanderthals and Denisovans. And so we can look at these also as each trait individually, and so autism tops the list, and these are all psychiatric traits colored in yellow, generally fall in the top half of heritability enrichment of these selection sweeps that are sort of played a role in making us human. And if we look at psychiatric versus non-psychiatric traits, again, we can see a trend of more heritability enrichment for psychiatric traits in these selective sweeps, though it's not a significant effect. And on the other hand, in the HARs, which are a bit earlier, which are since our divergence with chimp, it's more, at least from the underpowered analysis we have for HARS, it seems that it's more dermatological traits that are enriched at that earlier time period and the psychiatric ones later, at least in this analysis. And so the last segment of the last segment that we look at is of course here with regions that are depleted in ancestry from Neanderthals and Denisovans, as well as introgressed. And so here for the depleted ones, what we see is across a range of trait domains, so immunological, dermatological, and respiratory, we see a depletion of traits, of these trait domains in the same regions where, which are deserts for Neanderthal and Denisovan ancestry. And so this is a bit hard to think about, so hopefully this picture helps, is that, so you have these regions in the genome that are depleted, especially these four or six regions, depending on whether you're thinking about Neanderthal or Neanderthal and Denisovan, and these same regions are also depleted in heritability for especially these domains, dermatological, immunologic, and respiratory. So this would suggest that Neanderthal ancestry persisted in genomic areas, especially for those domains, and this is in line with what other studies using different approaches have found for looking at the role of Neanderthal and Denisovan segments in the human genome. And then if we look at the introgress regions, we don't see any individual significant signals, but you do see in general a complementation compared to the depleted regions with the introgress regions. And so if we look, again, in the domains themselves, what's interesting to notice, so here, as I mentioned, in the regions that are depleted of these ancestries, you see a depletion of dermatological and respiratory domains, and here you can see that as a domain in the introgress ones, it's really the dermatological ones that are enriched. And in contrast, psychiatric traits as a domain are enriched in regions that are deserts of Neanderthal ancestry, as well as a smaller signal, but there as well for Neanderthal and Denisovan ancestry. And so this is sort of suggesting that, again, like those parts of the genome that are important for the development of psychiatric traits and psychiatric disease were the ones that shed off the most ancestry that was taken from Neanderthals and Denisovans. Again, implying their role and potentially important role in human-specific lineage. And so you can see that here as well, divvying up a psychiatric versus non-psychiatric traits, that psychiatric traits are enriched in these regions that deleted any Neanderthal ancestry, but with no significant difference in the actual introgress regions. And so that's the overall picture that we have that I just went through step-by-step across these evolutionary timescales. And so the key takeaways that I have here are that, so I think overall, this is obviously an indirect way of looking at what is a very fundamental question, but I think it leads to me, looking at these range of results together, it sort of suggests that psychiatric traits and psychiatric disease, such as autism, schizophrenia, and so on, these different results imply that they've played a role in making us in what it is to be and become human in the human-specific lineage compared to the other lineages that we split off from. And so specifically what we see is that epigenetic elements that gain novel function in the fetal brain, since macaque are also involved in the development of several skeletal, dermatological, respiratory, and cardiovascular traits. And this presents evidence for pliotropic effects across the brain-body axis from our early evolution and life history. We also see, which really is the most interesting result for me here, is that regions of the genome that have gone through selection post-Neanderthal and Denisovan are especially involved in variation for a trait like autism. And lastly, that genomic regions that are depleted in Neanderthal and Denisovan ancestry are also depleted in heritability across complex traits, but are enriched in heritability for psychiatric traits. And so with that, I would like to thank you, and I'm happy to take any questions. Thank you. 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 Vino un año de postdoc y coincidió en un congreso con Bruno André, en donde supimos de los métodos entonces incipientes de microarreglos para analizar colecciones completas de genes. Y eso planteaba claramente un reto computacional y informático de cómo predecir, dada una colección de secuencias de genes coexpresados, pues dime cómo podemos identificar cajas de sitios de pegado. Y Jack primero se abocó a estudiar los métodos disponibles, pero no existía uno adecuado para estos propósitos y con base en un modelo binomial implementó esta metodología de frecuencia de palabras, o Lugonucleotide Frequencies, palabras de 5 o 6 nucleótidos, para hacer predicciones de cajas en E. coli, en levadura, y este trabajo fue la base de lo que ven en el extremo derecho de la RSAT, que es Regulatory Sequence Analysis Tools, que es la herramienta de expansión básica del trabajo de toda la carrera en Francia de Jacques Van Gelden. Años después, Alejandra Medina, junto con Jack y Kai y demás, trabajaron en el problema de cómo caracterizar la calidad de las matrices. Una pregunta que inicialmente me hizo Peter Karp, y bueno, aquí, básicamente, viendo la desviación del observador respecto a la distribución estadística, este, ¿no?, random, es como se puede ver, mientras más distante está lo observado de la estadística al azar, pues mejor es la calidad de la matriz, ¿no? Y en paralelo estamos, estuvimos durante años y años trabajando, obviamente, en hacer predicciones de sitios de pegado en otros genomas microbianos, ¿no?, como lo muestro acá a la derecha, con trabajo en colaboración con Garis Tormo, donde, obviamente, lo primero es asegurarse que estén los reguladores homólogos, porque, pues, es mucho más sólido, mucho más fácil ver si está el regulador a ver si están las cajas, ¿no? Bueno, un proyecto que fue, pues, muy especial para la vida del Centro de Fijación y el Centro de Ciencias Genómicas, fue el primer proyecto de un genoma completo hecho en México, el de Rizov y Metli, como todo el mundo sabe, un proyecto que aglutinó a muchos laboratorios en el entonces EFINI, alrededor del trabajo de Guillermo Dávila, que comandaba, pues, la, que va adelante la, la, el poder hacer la secuencia completa de este genoma que ustedes muy bien conocen y han estudiado y siguen estudiando con seis plásmidos, ¿no?, con un comportamiento, el plásmido D, es el plásmido de la información simbiótica, pero, pues, hay plásmidos que tienen genes esenciales y fue, pues, un, un trabajo, ahora sí que totalmente hecho en México, desde la, a pesar de los coqueteos y, y opciones que tuvimos de colegas que nos querían ayudar, había razones, digamos, de visión a largo plazo del efecto positivo que tuviera ese proyecto en el desarrollo de la comunidad y de las metodologías a hacerse en México. Hace poquito salió una nota en Nature Review Genetics por una de nuestras exalumnas, ahora investigadora en la UNAM, Carla, Daniela Robles, del genoma que, que alimentó, que, ¿no?, que dio la energía para la revolución genómica en México, que tiene mucho, ¿no?, de, de verdad. Con Agustino Martínez trabajamos en un trabajo muy bonito de recompilar toda la información y actualizar los conceptos de lo que son reguladores globales, ¿no?, que son reguladores que tienen un efecto epistático, que dicho en términos bioinformáticos es que están sujetos, que sus genes son, participan en muchas clases metabólicas, ¿no?, o genontologías, o clases de distintas clasificaciones disponibles. Y años después, Julio Freire hizo su doctorado en el laboratorio con esto que ven abajo de la análisis más teórico del clustering coefficient, coeficiente de clustering, contra la conectividad, que, en pocas palabras, lo que está, lo que encuentra Julio describe muy bien es que reguladores que tienen una alta conectividad tienen un clúster, un coeficiente de clustering muy bajo, que quiere decir que, aunque regulen a muchos, aquellos regulados por un regulador global se comunican entre sí muy poco, ¿sí? Y, bueno, luego en el otro extremo, obviamente están los reguladores locales que regulan a muy pocos genes, pero hay una población intermedio, que Julio le llama modulares, que tienen, que no regulan a muchos genes, pero que aquellos a los que regulan sí se comunican, por así decirlo, bastante, ¿no?, entre ellos. Entonces, esta que he tomado en términos matemáticos no es más que donde la pendiente cambia de signo, es el punto de referencia que toma Julio para decir, nos puede servir para hacer distinción entre globales y otros en distintos genomas, en distintas redes de regulación. Con una colega, Andrea, Verena Weiss, perdón, alemana, que estuvo, que compartimos postdoc en Boston, después trabajamos, ella es química de formación, y me ayudó a hacer una clasificación muy bien fundamentada de las evidencias detrás de la literatura, de todas las piezas de conocimiento que tiene Regulón, en débilos o fuerte, ¿no?, básicamente cuando, cuando hay, pueden haber varias evidencias que tienen suposiciones diferentes, y por lo tanto, los riesgos de que generen los mismos errores, pues en principio son muy, es muy baja, en ese caso, evidencias débiles se pueden sumar para definir una evidencia fuerte, por eso yo le llamo el álgebra de las evidencias, fuerte, débil, fuerte o confirmado, ¿sí?, algo que, pues, podría parecer una cosa secundaria en esa época, pero que ahora que estamos viendo cómo Regulón se ha vuelto, lo que se dice, un gold standard, la base del conocimiento que hay en una de las, tal vez las bacterias más estudiadas con métodos de biología molecular, ¿qué quiere decir? Mucho de esto es evidencia fuerte, aunque predominantemente in vitro, es la base con la que arrancan muchos laboratorios, muchos artículos, cuando hacen metodologías genéticas más modernas de chip sec y otras para identificar sitios de pegado, ¿no? Otra tesis doctoral, Rosa María Gutiérrez, hicimos un trabajo muy bonito, que no sé si lo podemos repetir a este nivel, de la regulación compleja, cuando hay más de un regulador, activador, represor, que de alguna manera se ilustra en este, como árbol de Navidad, de qué parejas de TFs entre sí trabajan juntos y qué tripletes y cuáles cuatro, cinco, seis TFs regulan, ¿no?, los mismos genes. Entonces, con base en ese conocimiento, pues usted puede tener una idea, ¿no?, predictiva del efecto de expresión de los genes regulados. Y esta congruencia, esta evaluación de congruencia que aquí sale, como pueden ver en general, bastante alta, es algo notable, pues, que, repito, no hemos logrado, la verdad, reproducir actualmente con datos más completos y que requiere un montón de trabajo manual de curación de las frases, como le llamo yo, de regulación genética. Igual otro trabajo que no hemos podido reproducir y que es una lástima que no lo podemos reproducir, es esto que ven a la derecha, en que, en esa época, presentamos algo muy bonito de una análisis modular, en pocas palabras, matemáticas de la topología de la red, asociado a las clases funcionales de los genes regulados, ¿no?, porque claramente se agruparon los, tomando exclusivamente la interacción de los reguladores, entre ellos, podríamos predecir las clases de los genes regulados. Esto, desgraciadamente, repito, no lo hemos, intentamos reutilizar, revivir, y no lo hemos logrado hacer ahora, que sería muy interesante. A la izquierda lo que ven es el trabajo de Yalvi Valderas en su doctorado de estudios de la conformación de pegado, APO y HOLO. APO es un Tf que se pega la proteína sola. HOLO, cuando se pega con el efector alostérico, ¿no? Entonces, pueden ver que los represores en rojo tienden mucho más a pegarse en APO que los activadores, ¿no? Y, bueno, todo un estudio mucho más detallado, que pusimos a prueba las ideas de Zabayó de teoría de la demanda, en el caso de regulación simple. Y, pues, ya yéndome más rápido, más haciendo grandes brincos en el tiempo, Daniela Ledesma, implementamos lo que es una, lo llamamos una unidad de sensado y respuesta, ¿no? De todo lo que es la regulación. Pues porque la regulación cumple un propósito, ¿no? Tienes tú una señal afuera, también puede ser adentro, pero conceptualmente es muy fácil pensarla afuera, porque está, mucho de la regulación microbiana está hecha para lidiar con cambios en el medio ambiente, allá afuera. Esta señal entra y puede ser modificada para eventualmente, digamos, ir a pegarse al regulador transcripcional, el cual irá a unirse al DNA a distintos sitios, seca de promotores y activar o reprimir, pues, una colección de genes, que es el regulón, ¿no? Genes que a la vez tienen una respuesta, ¿no? Por eso es la idea de que esa unidad es de sensado, pues porque están sensando una señal, y de respuesta, pues porque de alguna manera están diseñadas diseñadas para que, en este caso, por ejemplo, si viene triptofano, pues apaguen la síntesis de triptofano para que la célula se ahorre la necesidad de sintetizarlo cuando está disponible, ¿no? Y así, n cantidad de situaciones. Si es una sustancia tóxica, pues hay que eliminarla. Si son, en fin, todo lo que sabemos que es el ABC del fundamento de la fisiología microbiana mediada por regulación transcripcional, ¿no? Entonces, estas unidades que, Genetic Sensor Response Units, que en breve le llamamos GenSor Units, las trabajó y las reconstruyó Daniela a partir de COSAIC y de Regulón, y tenemos ahora, pues el programa que nos permite actualizarlas, y que además fue la base para, como está en el título, en el segundo artículo, ¿no? Límites a un paradigma clásico, o sea, a la concepción inicial de Jacobi Monod, los límites en el sentido de que, pues, como sabemos, todo es más complejo que como inicialmente se concibe, concibe, pero antes de ir a ello, a la izquierda pueden ver, en el diagrama clásico de COSAIC, de todo lo que es el metabolismo, en rojo es todos los genes, las enzimas que están ya incorporadas a algún GenSor Unit, ¿no? O sea que ahí vamos, en la cobertura completa. Y les decía el cuestionamiento del paradigma de que de que la colección de genes regulados por un TF no siempre es tan fácil de entender como una unidad funcional. A la izquierda sí ven aquí distintas definiciones de agrupamiento, de regulón simple, regulón estricto, complejo. Quiero que vean, sobre todo, el complejo, que es la colección de genes regulados por uno más TF, ¿no? estrictamente el mismo número de TFs, que vean que es el que tiene el valor más alto en esta gráfica de genes que tienen una genontology, un término, el término que le llamamos dominante. En pocas palabras, cuando ustedes, si ustedes agrupan genes en distintas formas, los regulones complejos son los que les van a dar la mayor homogeneidad funcional en términos de clase de genontology, ¿no? A la izquierda lo que vemos es que la conectividad de los grupos de genes de un regulón es muy variable, ¿no? Es así claramente como bimodal o tres, un comportamiento muy extraño de algunos con valores muy bajos, otros cuantos con valores de uno, que es lo que el paradigma clásico esperaría, y un montón de valores intermedios. Y bueno, esto es la base de una crítica, si ustedes se ponen a ver las cabezas de toda la clasificación de genontologies que ven aquí en este recipiente, pues tenemos, imagínense que van a introducir la fisiología microbiana en el primer año de la licenciatura, y nos vamos a ver los encabezados de los procesos que te utiliza la genómica actualmente y tenemos conceptos como proceso metabólico, adhesión, biológica, bueno, adhesión, pegado, localización, procesos celulares, regulación biológica, o sea, a mí me parece muy raro, muy poco útil, muy poco ilustrativo y muy poco sintético, ¿no? No sería lo más fácil, no sería lo que yo usaría para decir cómo están hechas las bacterias, cuál es su funcionamiento, ¿no? ¿Cuál es su lógica de ser y su destino de reproducirse, etcétera? Entonces un poco esa es la crítica y preocupación que nace de cómo estamos haciendo las anotaciones de los genes y los genomas actualmente y qué tan lejos estamos todavía de acoplar estas anotaciones con los principios biológicos de los organismos, ¿no? En un esfuerzo por mejorar la descripción de las condiciones en que se realiza un experimento y por lo tanto su reproducibilidad, Víctor Tierrafría y muchos otros se trabajaron en el laboratorio y extrajeron todas estas propiedades que ven acá de 600 artículos, ¿sí? y curiosamente lo que ven, lo que podemos ver es que realmente pues los colegas microbiólogos están haciendo muy mal su trabajo y las revistas están también muy mal su trabajo en el sentido de exigir que se describa en la literatura, en material y métodos en qué condiciones se hizo el experimento, más en un experimento de regulación transcripcional que repito todo el mundo sabemos y así lo dicen la gran mayoría de la literatura en la introducción, ¿no? el leitmotiv de la regulación está hecha para lidiar con cambios en el medio ambiente, entonces pues vamos a estudiar esos cambios y lo que pueden ver es pues el componente genético sí se describe en casi todos ellos, los 600 que les digo, pero por ejemplo fase de crecimiento, growth rate, cero, cuando Neihardt en su libro de fisiología microbiana nos dice si alguna variable determina dónde está la célula en términos fisiológicos es velocidad de crecimiento, pH bajísimo, este, ¿no? el suplemento del medio que es aquello que frecuentemente se modifica con y sin glicosa, con y sin amonio, lo que fuera, es una es una lástima, pero bueno, tenemos un vocabulario controlado y estamos trabajando con lo que se llama la MCO, Microbial Conditions Ontology, ¿no? Esperando que, deseando, viendo si se puede también utilizar en otros, en otros esfuerzos de anotación y más recientemente también empezamos a a incorporar conocimiento, metodologías de cómputo aplicado al texto, Natural Language Processing, ¿no? Carlos Francisco Méndez, investigador asociado, es experto en estos temas de uso de estrategias de inteligencia artificial para extraer información de la literatura y de esa manera pues potenciar nuestras capacidades del grupo de extracción de conocimiento, ¿no? Esta es una imagen de una máquina entrenada para ir a entrenada, ¿cómo? Pues obviamente entrenada primero con colecciones de datos extraídos correctamente, ¿no? Entonces, en esas estamos, pero les digo con el dolor de cabeza de que la literatura misma luego adolece de la información necesaria. En esta figura les quiero mostrar, les muestro en cómo ha cambiado el conocimiento, lo que ven acá hasta abajo, ¿no? HT es High Throughput, o sea, la cantidad de objetos, de promotores, de interacciones de regulación que provienen de experimentos de High Throughput contra los clásicos, pues ha ido creciendo enormemente, aunque el número de publicaciones, que es lo que ven arriba a la derecha en azul, ha disminuido en los años, pues el número de conocimiento por año no ha ido, no ha disminuido, ¿no? Y entonces, bueno, esto nos plantea un reto muy importante y es mucho cuidado y que ha sido un dolor de cabeza, bueno, Ecoside también, cómo incorporar esa información sin que se diluya, nos inunde y se diluya todo el conocimiento tan apreciado por la comunidad de la biología molecular clásica. Entonces, tenemos que tener muy claro, ahora sí, que las evidencias y los programas de cómputo que permiten extraer el regulón clásico, por así decir, de ahora toda esta combinación de fuentes metodológicas de conocimiento, ¿no? Y esto a su vez, bueno, aquí les estoy compartiendo, ¿no? Una diapositiva de cómo es un método de chip sec, ¿verdad? Chromatin Inmunoprecipitation y onsec, que es uno de tantos métodos de high throughput en este caso para haber pegado binding, hay chip sec, hay chip exo, hay DAP, DAP, este, GSELEX para pegado y métodos también para identificación de promotores y para identificación de unidades de transcripción y pues toda esta ventana nueva de análisis y de métodos también están generando resultados nuevos que nos plantean esto que ven el título de la diapositiva que parece que somos los guardianes del paradigma clásico porque tanto Regulón como ECOSAIC están diseñados siguiendo las pautas de Jacobi Monod y entonces son muy reacios más ECOSAIC que nosotros reacios a incorporar por ejemplo sitios de pegado adentro de un gene sitios de pegado abajo del gene y que se suponen que regulan a ese gene diciendo ¿qué onda? a ver debe haber un error en el experimento entonces bueno esa inquietud nos llevó a trabajar con algo más básico que era ¿y qué tal si actualizamos los conceptos? dado el conocimiento que hay trabajo de Citlaly en su proyecto doctoral de redefinir los conceptos fundamentales del inicio de la transcripción pues con una bola de gurús expertos en los temas de distintos enfoques ¿no? experimentalistas como Boosby y Joseph Wade bioinformáticos como Jack o Gary Stormo y gente con otras perspectivas como Paulson y Gallaghan y fue todo un trabajo hermoso de semanas de discusión muy organizada y de que nos llevó a este a esta redefinición que sería la base para una ontología ¿no? y bueno ya acercándome al final recientemente verán ustedes la 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 creo que ya está por salir pública regulón de B 11.0 y cuya gran diferencia respecto a la anterior es que hemos hecho un trabajo tremendo con mucha gente la percepción de mucha gente de extracción que son todos los canales que ven aquí de distintas fuentes de información ¿no? artículos este la base de datos pro chip de Paulson de sus chip exo tech la base de datos de Ishihama de G-Cellex para extraer información de todo lo que hay disponible actualmente en la literatura casi 500 data sets de sitios de pegado de start sites de transcription units termination sites y además otros casi 2.000 data sets de RNA-SEC todo eso disponible manejable en DebulonDB 11.0 ¿no? suena así como que Apolo 11 bueno para nosotros ha sido muy bonito y muy laborioso y muy detallado todo el lograr hacer todo esto y aquí a la derecha se incluye lo que es la extracción de los metadatos que quiere decir de todo el conocimiento asociado a cada experimento ¿no? con herramientas de de procesamiento de la lengua natural este en una estrategia semi-asistida que quiere decir el cómputo nos dice pero lo revisa un curador ¿no? aquí tiene por ejemplo cómo se ve en ese artículo este identificación de Teus compact bio a nivel de secuencias únicas miren aquí qué belleza ¿no? aquí arriba se ve todo lo que es ilumina la bola de pedacitos de DNA con lo cual nunca vas a poder tener una evidencia contundente de que se trata de una unidad de transcripción ¿no? pero con compact bio pues tienes una sola molécula que es este secuenciada de inicio a fin y que te da este tipo de comportamiento de regiones que tienen más de un gen y que tienen claramente pues terminadores internos y que definen distintas unidades de transcripción en distintas condiciones hermoso ¿no? acá abajo a la derecha les muestro la diversidad de cerca de 200 sitios de 200 distintos TFs perdón que están en regulón actualmente en azul y cuántos de cuántos se han hecho experimentos de high throughput de distintas metodologías y cuáles son las TFs que comparten estas distintas fuentes de información y pues como creo que ya les he compartido estamos colaborando con James Gallaghan y Joe Wade un par de experimentalistas en Estados Unidos en Boston University y en Nueva York quienes tienen el objetivo de hacer los chip SIC de todos los TFs ya sabemos que no van a poder ser todos completamente todos pero se intentó de todos los TFs de E. coli para tener pues una primera visión completa a nivel de pegado y también con RNA-SEC para ver si hay cambios de expresión ¿no? a nivel del genoma completo que a mí me parece que va a ser algo tan tan simbólico como pues como cuando se hizo la secuencia del genoma ¿no? Bueno todo esto es trabajo obviamente de muchísima gente y de distintos colecciones de personas en el curso de los años muchos somos los mismos nada más un poquito más un poquito diferentes por la propia biología muchas gracias y agradezco enormemente felicidades de veras al centro por ser nuestro hogar y nosotros contribuir a una comunidad que como dijeron los primeros alumnos nos ha dado y damos libertad a alumnos y a la creatividad que nos que conlleva la investigación pues vamos a tener que ir ahorrando tiempo entonces no no tendríamos espacio para preguntas y este pues continuamos Marshall acá pues ya sí pues el siguiente ponente es el doctor Carlos Francisco Méndez Cruz doctor Carlos estudió la licenciatura en informática en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo grado de maestría y doctorado en lingüística de la UNAM en 2013 hizo investigación postdoctoral en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y actualmente es investigado asociado en el Centro de Ciencias Genómicas dentro del programa de Genómica Computacional adelante Carlos gracias gracias Marshall voy a compartir la pantalla bueno pues buenos días voy a retomar cosas que ya bueno más bien Julio ya me ayudó mucho dando una un panorama y no repetiré cosas y así ahorramos este tiempo pues primero que nada me da muchísimo gusto estar aquí en esta celebración de los 40 años de lo que ahora es mi casa académica entonces para mí pues es es muy emotivo este momento el título que puse a la presentación es 40 años de literatura de los dos centros primero de fijación de nitrógeno ahora CSG en palabras de la minería de textos que son estas técnicas a las que me he dedicado en mis líneas de investigación pues rápidamente el contenido la motivación de presentar esto hablaré rapidísimo del procesamiento automático les enseñaré una herramienta de visualización y pues terminamos con justo la respuesta a esta pregunta de qué nos dice la minería de textos sobre esta literatura bien les presento algo que también ya Julio mencionó yo le llamo el ciclo de la generación y consumo del conocimiento Julio lo platicó en una perspectiva histórica pero pues resumiendo lo yo en mi lámina en mi manera de entender esto pues son investigadores experimentales que generan muchísimo conocimiento constante y en las ponencias que hemos escuchado hasta ahora y seguro las que seguiremos escuchando pues han sido una muestra de esto todo el trabajo que se hace en el centro genera nuevo conocimiento y se publica se publica en diferentes artículos en diferentes revistas cada ponencia que hemos escuchado nos dice descubrimos esto y lo publicamos en este artículo entonces está generando constantemente esta literatura que se guarda en bases de datos en esta área en la que estamos trabajando pues tenemos la suerte de tener bases de datos que acumulan toda esta literatura un ejemplo es esta base de datos PopMed que reporta que actualmente tiene más de 33 millones de citas o referencias artículos que se han publicado desde hace mucho tiempo y bueno ¿qué es lo que hacemos con esta literatura en este ciclo? pues es aprovechar ese conocimiento disponible curadores obtienen artículos de estas bases de datos y pues los leen los revisan extraen información y esa información la suben a bases de datos y gracias a esas bases de datos biológicas donde tenemos acumulado de una manera muy estructurada el conocimiento que ya se produjo desde aquí pues es que se cierra el ciclo de generación y ahora de consumo de ese conocimiento porque pues estos mismos investigadores u otros toman la información que ya se publicó y se hacen nuevas hipótesis trabajan en nuevos proyectos y pues es un ciclo en donde se produce conocimiento se publica se consume etcétera pero pues estamos llegando a situaciones seguramente lo han escuchado donde pues la cantidad de información que podemos leer a la que podemos acceder es enorme aún en investigaciones muy centradas en aspectos específicos pues hay bastante bastante información bastante literatura lo hemos observado en las presentaciones de los investigadores que nos han que nos han ofrecido aquí y pues un ejemplo que ya platicó Julio que tenemos en casa pues es Regulón de B que hace este ciclo de producción y consumo de conocimiento y pues cuando yo ingresé aquí pues vi este trabajo de curadores leyendo los artículos un trabajo excepcional de un gran esfuerzo que requiere pues mucho reto para poder interpretar entender lo que otros publican pero pues llegué para tratar de apoyar este trabajo manual con herramientas de computación y entonces pues estoy aquí he estado aquí para ayudar pues no solo a curadores sino a todo aquel que quiere enfrentarse a mucha literatura y que por supuesto va a acabar leyendo pero que quiere acceder más rápido facilitar su acceso a toda esa información y entonces trabajamos en apoyar a curadores apoyar a gente interesada en saber qué conocimiento hay publicado uniendo a las computadoras y qué área del conocimiento de la investigación pues está está encargada de hacer herramientas que ayuden a las personas a resolver tareas en este caso la tarea es acceder a información publicada en artículos en libros etcétera pues es el área de la inteligencia artificial y pues es parte de lo que yo trabajo yo no me dedico a toda la inteligencia artificial es un área enorme muy grande hoy todos vivimos en contacto con ella en los teléfonos que traemos en la mano en los autos en la web en internet yo me dedico especialmente a estas áreas una que es el procesamiento del lenguaje natural que Julio ya mencionó que pues entre otras cosas está dedicada a interpretar el lenguaje natural en este caso escrito porque está publicado en artículos ya la esta esta área la unimos un esfuerzo con el área de aprendizaje de máquinas que nos permite generar modelos tanto descriptivos como predictivos basados en datos finalmente trabajamos en el área de minería de textos que ya se encarga de tomar el esfuerzo del procesamiento del lenguaje natural del aprendizaje de máquinas y lo une para el análisis de colecciones de documentos y todo pues con la idea de generar una herramienta y por eso menciona el desarrollo de software a la ingeniería de software porque pues queremos desarrollar algo que nos ayude a facilitar a facilitarnos ese acceso a la información entonces estas son las áreas que estamos que yo bueno que yo desarrollo en el programa de genómica computacional y pues tengo un escenario ideal porque hay curadores que ven la información a mano me la proporcionan y como decía Julio esas son las semillas para entrenar los modelos predictivos de aprendizaje de máquinas entonces estoy en un terreno ideal para que desarrolle esto bien pero pues llega este evento de los 40 años desde 1980 con el centro de fijación de nitrógeno 2004 cambia a centro de ciencias genómicas y yo me incorporo en el 2016 aquí para empezar a trabajar lo que les platiqué y llegamos al 2022 con este simposium y pues es un finalmente es un momento de reflexión es un momento de pensar y entonces dije bueno ¿qué puedo ofrecer en esta presentación? y dije bueno si nos hacemos la pregunta sobre qué temas ha publicado pues los dos centros bueno el mismo pero antes y después dije aprovechando lo que yo desarrollo para artículos de regulación transcripcional pues ¿por qué no nos preguntamos sobre qué temas se ha publicado en este centro? y entonces les pido que hagamos un ejercicio cerremos los ojos y pensemos que no sabemos nada de lo que se ha publicado aquí es difícil porque ustedes son los productores de todo este conocimiento pero imaginemos que es un visitante imaginemos que ustedes llegan no saben qué se ha publicado en el centro yo los recibo con muchísimo gusto y les digo les voy a platicar de qué temas ha tratado el centro de ciencias genómicas y antes de fijación de nitrógeno entonces les tengo que presentar una visión sobre toda la literatura que se ha producido y pues tengo que ayudarme de alguna herramienta automática y aparte pues aprovecho las habilidades que he desarrollado en los años y pues voy a aprovechar pues lo que tengo no lo que mis conocimientos recolectamos arriba de mil mil cien abstracts artículos de todo lo que se ha publicado en estos 40 años gracias a la secretaría académica que nos apoyó para la recolección de estos datos o porque ya los han recolectado a través de los años y tienen una pequeña base de datos que nos dio esa información apliqué las técnicas que trabajo de procesamiento de lenguaje natural que transforman estos transformaron estos mil cien artículos en una matriz numérica donde representamos cada artículo con una secuencia de palabras asociadas a una a un valor numérico y por qué hicimos esto pues para meterlo a un análisis de aprendizaje de máquina en este caso un aprendizaje no supervisado que se llama agrupamiento o clustering utilizamos un algoritmo muy clásico de camins no entraré en detalles técnicos de los métodos pero los menciono para los que los conocen se van imaginando un poquito más a detalle muy de manera muy sencilla y como una caricatura recordemos que el clustering el agrupamiento o parte del aprendizaje no supervisado de las máquinas pues toma como entrada diferentes objetos que queremos agrupar y de acuerdo a sus características pues nos hace grupos de ellos de una manera pues automática ya eso ese es el ejercicio que nosotros hicimos y obtuvimos un conjunto de grupos de artículos de los que se ha publicado en estos 40 años esta es una imagen estática de 60 grupos de artículos que ha publicado pues los dos centros entre otras cosas el procesamiento del lenguaje natural nos ayuda con otras herramientas por ejemplo tenemos este clúster aquí donde se encuentra este artículo la versión 2 de regulón de B y una de las tareas más retadoras y relevantes del agrupamiento es que ya que tengo los grupos pues tengo que saber de qué trata cada grupo le tengo que asignar cierta etiqueta o cierto nombre y es retadora porque los grupos se formaron de manera automática y entonces alguien una persona un experto le llamamos en el dominio pues tiene que revisar los grupos y tratar de decir este grupo trata de esto este grupo de esto y bueno aquí he visto que en esta área se hace lo mismo con proteínas se agrupan con los mismos algoritmos que yo agrupé artículos científicos y luego al grupo de proteínas se le asigna una función porque por sus características a eso se dedica y el agrupamiento pues se aplica hasta galaxias o sea estas técnicas de agrupamiento automático pueden agrupar galaxias de acuerdo a sus características todo lo que imaginemos lo podemos agrupar lo único que tenemos que hacer es representarlo de forma numérica bueno pues mi trabajo es en literatura en artículos científicos y hicimos esto entonces una persona llega y tiene que revisar todos los artículos etcétera pues ahí ya estamos perdiendo la parte automática entonces pues otra vez vamos a recurrir a la inteligencia artificial para que nos ayude a resolver la tarea de asignarle etiquetas a estos grupos utilizamos una técnica que nos da como los términos más relevantes e importantes en este grupo de manera también automática este clúster que vemos aquí que es el clúster 48 resultó con algunos tópicos así les llamamos técnicamente como regulón de B operón conocimiento base de datos etcétera entonces esto nos ayuda a automáticamente decir ah este clúster parece que habla de regulón de B otra herramienta esta es muy simple se llama nube de palabras muestra muestra las palabras y el tamaño representa la frecuencia de aparición en ese clúster y todas las palabras de los abstracts pues aquí podemos ver por frecuencia cuáles fueron las que aparecieron esta técnica nos da ciertas ventajas es la pura frecuencia la que presenté antes aunque no platiqué el método pero nos da otras porque como ven son diferentes estas palabras las que resalta son basadas más en una en un acercamiento probabilístico y pues esta es una mera frecuencia de palabras también lo que hicimos fue representar bueno usamos herramientas nuevamente de procesamiento de lenguaje natural y anotamos en esas en esos artículos de forma automática diferentes entidades biológicas organismos proteínas tejidos y los representamos en estos gráficos de pastel hicimos esto para poder darnos cuenta de una manera en una visión grande que en cada clúster que había llama la atención por ejemplo este es el clúster 48 y aquí se mencionan muchos genes y proteínas por el color lo podemos ver pero llama la atención cuando vemos todos los demás clústers por ejemplo este clúster tiene un poco más del amarillo que son organismos y tejidos en ese clúster debe haber artículos donde ya detectamos que hablan un poco más de esas entidades por aquí también hay un color amarillo entonces esta es una visión así panorámica de todos los clústers y sabemos también que cada clúster pues tiene ciertas entidades más o menos presentes bueno les voy a presentar ahora el visualizador la herramienta funcionando y quiero agradecer primero el desarrollo inicial que hicieron tres estudiantes de la licenciatura en ciencias genómicas Alejandra Anel y Elizabeth y ahora también agradezco a los estudiantes de la LSG que me ayudaron a hacer realidad esta herramienta Joel Rodríguez y Alfredo Varela dos estudiantes sobresalientes excelentes programadores excelentes pequeños investigadores que les decía vamos a hacer esto y solitos solitos avanzaban la verdad es que ha sido este un gusto un gusto trabajar con estos dos estudiantes de la licenciatura en ciencias genómicas muchas gracias a Joel y Alfredo que espero que me estén escuchando bien voy a voy a presentar la herramienta esta es la herramienta este es el visualizador perdón aquí está aquí cargamos la colección ay disculpen está un poco lento tal vez así Joel y Alfredo ya hicieron una interfaz donde ustedes en algún momento si quisieran imaginemos como investigadores a veces queremos entrarle a otro organismo a otra área a otro tipo de investigación imaginen que ustedes van a poder juntar popmed ideas una lista de mil otros mil artículos y van a poder ustedes crear su propia colección de literatura analizarla hacer algunos experimentos digamos aquí de qué número de clúster serán los mejores se presentan algunos análisis de medidas de clustering que no platicaré ahorita y podrán también ustedes seleccionar algunas maneras de visualización etcétera todo este es el trabajo de Joel y Alfredo que realmente ha sido buenísimo y finalmente pues se genera el explorador aquí ustedes pueden explorar en cada punto están los clusters y pueden visualizar el título ahí están decidimos usar 60 clusters por algunas medidas pues sí algunas medidas que nos dijeron ese puede ser una buena idea pero también en el clustering nos da la oportunidad de tener hipótesis ¿por qué no intentamos clusterizar para hacer clustering en el número de programas que tenemos en el CSG? a lo mejor los artículos se dividían por programa o por investigador y entonces podríamos ver si nuestra hipótesis de que la literatura se podía agrupar por investigadores se da por supuesto que sabemos que no porque todos los investigadores aquí trabajan de manera conjunta lo hemos visto en este simposio la herramienta entonces les permite a ustedes tomar los artículos ver los metadatos y pueden ustedes seleccionar algún artículo voy a tomar este que pues ya tengo un poco ya analizado y ay este es uno mío no, no, ese no vamos a tomar uno para también no alargarme mucho y Joel y Alfredo lograron bueno desde el trabajo de Alejandra Anely y Elizabeth ya lo habíamos desarrollado pero ellos como que le dieron ya esta vida y se empiezan a mostrar las anotaciones que tienen todas estas entidades se anotan automáticamente procesos biológicos componentes celulares químicos etcétera y los podemos ver aquí y la frecuencia cómo aparecen acá está la gráfica de Pai que nos muestra la distribución la nube de palabras estos ya son datos a nivel del clúster en este clúster qué términos aparecen más regulación transcripción etcétera bien no presento mucho más de esto no platico más voy a tratar de ahorrar un poco de tiempo y pues me voy a la parte de responder esta pregunta ¿no? ¿qué nos dice este ejercicio de minería de textos de aprendizaje de máquinas de procesamiento de lenguaje natural sobre lo que se ha publicado en el centro en estos 40 años? bueno escogí un clúster que yo puedo interpretar que está relacionado al programa de genómica computacional y pues nos aparece este artículo junto con este artículo regulón db versión 2 y si seguimos visualizando si seguimos navegando en el visualizador pues nos encontramos con que este clúster 48 tiene esos dos artículos y junto a ellos están los artículos como este que también es de regulón db versión 10 regulón db versión 8 regulón db versión 9 regulón db versión 10 y pues es una manera como nosotros ya vemos que ciertamente el clústerizador y las características que usamos para representar los artículos pues está funcionando bien luego me pregunté yo dónde estoy estaré como otro clúster separado porque a lo mejor algo cosas diferentes o no dónde estoy y resulta que estoy me dio mucho gusto estar en el mismo clúster que es el el desarrollo del programa de genómica computacional que es el clúster 48 y pues ahí aparecen los artículos que en los que he estado participando pero qué otra cosa nos dice bueno me puse a explorar usando la herramienta pues ya es más relativamente fácil y descubrí que se ha trabajado en acinetobacter baumani el clúster 29 tiene artículos relacionados a eso y lo que les platicaba los tópicos nos dicen que aparece ahí baumani qué otra cosa ha trabajado recuerden que estamos en un ejercicio que no sabemos no sabemos qué ha trabajado entonces el clúster 15 nos dice que se ha trabajado en sex determination y por aquí tenemos los tópicos que nos hablan sobre x y sexo determinación etcétera no sabíamos que esto trabajaba el centro de ciencias genómicas pero ahora ya lo sabemos qué más ha trabajado el clúster 22 nos habla de que se ha trabajado en gramáticas de modelos de regulación ah sí ah pues sí lo acabamos de ver julio nos comentó que trabajó en eso en su desarrollo el clúster 22 tiene los artículos de julio sobre gramáticas de regulación el clúster 29 es un clúster donde los temas son redes de regulación y ahí están diferentes trabajos que hablan de eso no vamos a poder ver todos los clústers hay algunos clústers que no puedo interpretar pero que seguramente alguien si tiene la curiosidad puede puede hacer y bueno pues mi mensaje final sería muchas gracias primero muchas gracias y felicidades a los que han hecho posible estos 40 años también gracias a los que pues hicieron algo para yo tener la oportunidad de llegar aquí llegué cuando estaba David director maluye de secretaria académica les agradezco como como me recibieron agradezco la oportunidad de aquí y pues gracias y felicidades a todos los que han logrado que se hayan cumplido estos 40 para mí pues es una alegría es una celebración y espero haberles mostrado tanto qué hacemos en el programa de genómica computacional mil líneas de investigación aunque no hable de lo que pues producimos en mil línea pero sí este ejercicio de de que exploráramos automáticamente con inteligencia artificial la literatura producida y pues en algún momento si alguien quiere usar la herramienta denos un poco de tiempo para terminarla y podría estar disponible para quien quiera analizar de esta manera literatura científica muchas gracias así muchas gracias Carlos buen trabajo genial si no hay preguntas podemos seguir con la siguiente ponente que es la doctora María Velarcos oradora invitada para esta sesión María obtuvo su licenciatura en ciencias genómicas de la UNAM en 2009 hizo su doctorado en paleogenómica en el Center for Geogenetics y obtuvo su diploma en 2013 y se quedó un año más como postdoctorado antes de unirse a Lee de la UNAM como profesora unión fue postdoctorada en el grupo de Carlos Bustamante en la Universidad de Stanford durante casi dos años pues bienvenida María gracias ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿sí? gracias muchas gracias sé que estoy entre ustedes y el café entonces trataré de hacer esto lo más placenteo posible y rápido sabía que probablemente julio sí iba a extender un poco entonces me preparé con una presentación algo algo corta y escogí este tema es un proyecto que es muy que al que estoy emocionalmente muy apegada lo escogí porque creo que este es un momento de celebración ni de reflexión entonces lo 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 pensé hacer un poco diferente no la charla clásica de antecedentes resultados gráficas por aquí por allá y conclusiones más bien estoy tratando lo que va a tratar de hacer es un poco pues como tejer mi propia formación como desde la licenciatura hasta el lugar donde estoy yo y llevarlo de la mano con este proyecto entonces bueno es un experimento vamos a ver si funciona o no entonces bueno yo quiero pensar que este proyecto el que les voy a platicar tuvo un si no un origen pues si se alimentó de mi tiempo en la licenciatura no adelanta no adelanta no avanza ¿cómo le hago? ah ya si hace muchos años cuando yo estudiaba la licenciatura soy de la segunda generación de la licenciatura en ciencias genómicas pues tomaba yo clases con David Romero entre muchos otros profesores y también con Daniel Piñero que como que formaron en mí esta curiosidad por la evolución por entender procesos evolutivos y de adaptación y eso pues me pareció muy interesante aquí leí los primeros artículos de ADN antiguo y me pareció un tema pues de muchísimo interés entonces pues de de mis años en la carrera me me mudé a Copenhague al centro de geogenética a iniciar mi doctorado este centro de geogenética es uno de los laboratorios más reconocidos en ADN antiguo y cuando yo llegué estaban justo en la transición de hacer PCR a explorar datos a escala genómica con la secuenciación de siguiente generación y estaban inundados de datos que no sabían muy bien cómo analizar entonces llegué yo que sabía algo de informática algo de programación por la carrera y me dieron a mí todos los datos me dijeron tú a ver cómo le haces y pues dinos qué es esto y pues así me empecé a involucrar muchísimo con pues las habilidades básicas que había adquirido aquí en biología computacional y genómica computacional y me involucré en varios proyectos trabajé con maíz antiguo con koalas antiguos ballenas virus un montón de cosas y uno de esos proyectos fue uno que mi colega Hannes Schroeder él era está haciendo su postdoc y era bueno es arqueólogo me dijo generé datos bueno obtuve datos de estos tres individuos que se llaman los les decían los South Tech Tree que fueron excavados en en una isla del Caribe holandés en el 2010 que con datación sabíamos que eran del siglo 17 aproximadamente y tenían esas modificaciones dentales que pueden ver ahí que son modificaciones que se practican en ciertas culturas de África y también con un análisis de isótopos de estroncio se podía sugerir que habían nacido en África y la pregunta de Hannes era bueno si bien tenemos estos datos a mí me interesaría saber más específicamente de dónde en África son estos individuos y los patrones de modificación dental y los isótopos no nos lo dicen podemos usar la genómica para contestar esta pregunta y bueno eso es lo que yo intenté hacer para eso utilizamos un panel de referencia de poblaciones que fueron genotipadas en África aquí les muestro la ubicación de esas poblaciones sobre todo del oeste de África y analizamos sus genotipos con un análisis de componentes principales cada punto es un individuo están colorados con el mismo color de la población y si ven pues más o menos se reconstruye la geografía en este PCA aunque es un análisis que no involucra información de origen sino simplemente los genotipos y bueno vemos que se reconstruye más o menos la geografía si nosotros sobre esto proyectábamos a nuestros individuos antiguos vimos que caían en estos diferentes clústeres el primero este azul es de poblaciones del oeste de África que no no hablan la lengua Bantu es muy común clasificar las poblaciones entre hablantes y no hablantes de Bantu y bueno dos individuos caían en poblaciones del oeste que no hablaban Bantu como los Yoruba Bronc Hausa e Igbo y el tercero más cerca a poblaciones que hablaban Bantu como Congo Bamun y Fang y este fue el momento para mí como de revolución en mi cabeza el que me di cuenta que hasta aquí yo había visto todo como datos y pues estaba analizando datos escribía programa los analizé en mi computadora y al hacer esta gráfica me di cuenta que estaban realmente trabajando con historias de personas de individuos que tuvieron pues gente que las quiso fueron a lo mejor fueron madres padres fueron hijos dos hijas y que pues acontecimientos terribles como el comercio trasatlántico de esclavos los llevó a terminar sus días en una isla muy lejana a su lugar de nacimiento y pues no sabemos si estas personas se pudieron comunicar entre sí porque no hablan la misma lengua entonces gracias entonces ajá gracias entonces bueno esto me llevó a cambiar muchísimo mi concepción de cómo yo me aproximaba a los análisis de datos y también me llevó a pensar muchísimo sobre el comercio trasatlántico de esclavos para quienes no están familiarizados este fue un evento en la historia entre los siglos 16 y 19 en los que millones de personas fueron desplazadas forzosamente de África principalmente el oeste hacia América para realizar labor forzada y si ustedes buscan mapas del comercio trasatlántico de esclavos pocas veces incluyen esta flecha a México se concentran sobre todo en el Caribe y hacia Brasil entonces me puse yo a raíz de este proyecto en el que participé a pensar sobre el comercio trasatlántico de esclavos hacia México y cuestionarme mucho por qué yo no sabía de esto porque era tampoco porque estaba tan poco interiorizado en nuestro imaginario colectivo y me pareció que este era un hecho como de injusticia y si yo podía contribuir a algo desde mi penitencia pues lo quería hacer y con esta idea fue que del doctorado yo fui a mi postdoctorado en la Universidad de Stanford en Palo Alto en California y ahí comencé con apoyo de mi entonces supervisor Carlos Bustamante el proyecto de genómica de afromexicanos mis objetivos eran caracterizar este componente genético de población afromexicana contribuir al conocimiento y al entendimiento de su historia y sus orígenes dentro de África identificar de ser posible consecuencias funcionales de esta ancestría africana y también contribuir a su reconocimiento entonces empecé ese proyecto ahí en ese momento era 2015 no teníamos todavía la información censal de la población hoy ya sabemos que de acuerdo al último censo del INEGI la población afrodescendiente compone aproximadamente el 2% de la población mexicana fueron reconocidos en la constitución hasta el 2019 como una minoría y pues por lo mismo son comunidades que sufren mucha discriminación pobreza y marginación en este mapa de INEGI podemos ver los lugares con mayor proporción de población afrodescendiente entre los que destacan Guerrero y Oaxaca y también Veracruz esto ya bueno con estudios antropológicos ya lo conocíamos un poco y en particular en Guerrero y en Oaxaca hay esta región que se llama la Costa Chica donde también por estudios antropológicos sabíamos que hay una gran proporción de población afrodescendiente entonces yo comencé este proyecto de postdoctoral en Stanford pero me lo traje conmigo al Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano donde empecé justo en el 2015 a finales del 2015 como investigador investigadora asociada y bueno el trabajo de campo lo inicié desde que era postdoc pero continué haciendo visitas ya como investigadora hicimos trabajo de campo en comunidades en la Costa Chica y en Veracruz todo fue aprobado por comités de ética en Stanford también aquí en México pues montábamos nuestras mesas de trabajo de campo este es un lugar en la costa de Oaxaca también visitamos una comunidad de indígena chatina en Oaxaca en la Costa Chica para poder como contrastar la ancestría genética dimos charlas informativas donde contestábamos pues todas las preguntas de las y los participantes tomamos medidas antropométricas una muestra de saliva para extraer DNA y también realizamos entrevistas documentamos hicimos como una documentación audiovisual de pues de todo el trabajo que hacíamos ¿no? para conocer también las expectativas de los participantes y esta es una cita de uno de los participantes cuando hicimos el muestreo y nos decía queremos saber estas son sus palabras queremos saber la raíz de la raza negra ¿de dónde descendió? ¿por qué llegaron aquí? ¿cómo llegaron? porque nosotros somos más nuevos pero no sabemos ni de dónde nada más somos negros entonces claro que hay como un interés ¿no? se han ido pues empapando un poco también por los movimientos sociales de reconocimiento y claro que hay un interés que coincide con el mío de aprender sobre los orígenes ¿no? de la población en total reclutamos a 380 participantes que genotipamos en 1.8 millones de SNPs la mayoría de ellos se autodentificaron con alguna palabra era una pregunta abierta como te autodescribes la mayoría utilizó algún término como afro mexicano afrodescendiente afromestizo también negro negra moreno morena la gran mayoría el resto fueron más o menos mitad y mitad de individuos que se autodentificaron como indígenas con alguna palabra relacionada a su población indígena o a su comunidad y 50 como mestizos y ya vimos las nubes de palabras en la presentación anterior esta es una de esta pregunta y la más grande es negra porque la mayoría fueron mujeres las participantes fueron en su mayoría mujeres que se autodefinieron como negras y les voy a mostrar los resultados en realidad hice como un súper resumen de los resultados podemos discutir más en las preguntas o después pero les quise compartir en particular este que es un análisis que hizo María José Palma que es egresada a la licenciatura también hizo una estancia conmigo fue la primera estudiante que yo recibí de estancia y ahora está haciendo su doctorado con la doctora Marshall entonces a ella le pedí que por favor analizara los linajes los haplogrupos mitocondriales para recordar la mitocondria se hereda solamente del lado materno entonces cuando estudiamos los haplogrupos mitocondriales estamos reconstruyendo la historia del linaje materno y le dije que los determinara con los datos que teníamos y los desagregaramos en tres como grupos continentales europeos indígenas de América y africanos entonces nosotros si vemos cómo se distribuyen en Veracruz Guerrero la comunidad chatina de Oaxaca y de la costa chica de Oaxaca vemos que tenemos un 17% de africanos que es lo amarillo en Veracruz pero prácticamente nada en la costa chica solamente lo observamos en un individuo de Oaxaca de la costa chica de Oaxaca observamos una producción del africano y estos son individuos no relacionados no emparentados y bueno pues esto lo primero que nos dice es que bueno la población africana que llegó a la costa chica muy probablemente en su gran mayoría fueron varones no tanto mujeres y porque el tipo de labor que se requería en la costa chica se creía que solamente lo podían o lo debían de hacer varones y pues en mucho menor medida en las mujeres no se ve tanto eso en Veracruz por otro lado viendo la contraparte el otro marcador uniparental que es el cromosoma Y vemos lo opuesto que es muy interesante en Veracruz prácticamente no observamos a progrupos del cromosoma Y africanos la mayoría son europeos y ya sí que los observamos en la costa incluso en la comunidad chatina un individuo que se autodefine como chatino bueno estos son no emparentados en realidad estos fueron más de uno pero están emparentados no emparentados solo fue uno que tenía un haplogrupo mitocondrial africano y esto lo platicamos con el participante y fue muy interesante esa plática entonces sí vemos que hay bastantes cromosomas Y de origen africano en la costa chica reforzando lo que vimos con lo mitocondrial y a nivel autosomal que nos dicen ya los cromosomas hicimos también un análisis de admixture que también es un análisis como de clustering no supervisado en el que aquí estamos desagregando los genotipos de los participantes en cuatro componentes y los comparamos con genotipos o este análisis o este de admixture con poblaciones de otros continentes africanos asiáticos europeos y de América y lo que vemos es que los afromexicanos de la costa chica y de Veracruz tienen mayor componente verde que digamos mexicanos de Los Ángeles o indígenas mexicanos incluso que la comunidad chatina y este componente verde es precisamente de origen africano entonces tienen pues sí lo que esperábamos más de esta ancestría africana si vemos la distribución esta es la distribución de esta ancestría desagregada por Costa Chica y Veracruz vemos que dentro de nuestro estudio vemos más en la Costa Chica que en Veracruz y otra cosa que podemos hacer es aislar en estos participantes informáticamente por supuesto la parte solamente africana y hacer un estudio de ancestría específico fijarnos solo en la parte africana y compararlo con poblaciones de referencia africana y eso lo hizo este estudiante Juan Esteban que también es egresado a la licenciatura y ahorita está haciendo una estancia conmigo entonces lo que él hizo es un análisis que se llama Ancestry Specific PCA es tomar solo este componente ancestral africano y compararlo con otras poblaciones de África y aquí lo que vemos es la distribución en el componente principal uno en gris tenemos en todos de gris tenemos a las poblaciones afromexicanas de Oaxaca Guerrero y de Veracruz están y las comparamos con las distribuciones en este componente uno con diferentes lugares de África entonces lo que vemos es que este clúster es de poblaciones africanas de Senegambia y es el que está como más cercano que tiene mayor empalmeo sobre el APEC con las poblaciones de la costa chica mientras que Veracruz coincide más con este pico que es la costa de Biafra que está corresponde a este clúster entonces dentro de la misma variación de origen africano en población afromexicana podemos empezar a ver diferencias no es como solo un grupo no es un grupo homogéneo y eso es algo como muy para mí también es muy importante pues producir este conocimiento y ver que pues casi como dejar ver todo lo que nos hemos perdido por en todos estos estudios en los que hemos catalogado al genoma mexicano o a la población mexicana frecuentemente se hacía a un lado el componente africano justificando que era menor pero dentro de esto que pues es menor en algunos pero no en toda la población pues dentro de este componente mismo hay diversidad y las implicaciones que puede haber a diferentes niveles incluso biomédicas pues es es grande y otra cosa que les queda platicar es que estos resultados los devolvimos a los participantes los resultados individuales en los que les regresamos gráficas de sus cariogramas coloreados por ancestría su linaje paterno para los varones y materno para todos los participantes junto con una fotografía de ellos y nos habían permitido tomarles una foto en la primera visita este y bueno platicábamos con ellos sobre los resultados sobre sus este impresiones que les había significado este estudio y obtuvimos esto también es parte del proceso de investigación obtuvimos reacciones interesantes por ejemplo aquí les pongo algunas citas de participantes de la costa chica este como ya está sabiendo la gente que sus meras raíces no son de aquí está bien eso me siento bien ya estoy sabiendo de dónde viene mi sangre es que venimos de África por eso es que somos morenos negritos estas son algunas citas de participantes de la costa chica donde esto como que despertó más más interés como siento que la gente se divirtió mucho al recibir estos resultados y esto pues también es una parte importante del proyecto y bueno esto es básicamente lo que les quería compartir muy brevemente les dije que iba a ser muy breve es un proyecto que yo creo que mucho de las bases si las puedo trazar a mi formación aquí como estudiante de la licenciatura y se ha nutrido de colaboraciones pues desde mi doctorado hasta donde estoy hoy que es en el IJ recibió financiamiento también de la universidad de Stanford y de PAPIT y bueno muchas personas se han involucrado en este proyecto y pues no me queda nada más que felicitar al centro de ciencias genómicas por sus 40 años creo que la licenciatura en ciencias genómicas ya es una parte pues fundamental de este centro esta es una foto de mi generación bueno aquí no salgo yo pero a lo mejor yo tomé la foto cuando nombraron a Julio director esos son también otros compañeros y cuando el CCG también acababa de hacerse el CCG con sus olas descubrí con sorpresa un poco nostalgia y gusto a la vez que ya no estaba esta ola y bueno pues sí felicidades espero que haya muchos años más que sigan haciendo mucha genómica pues de alta calidad y espero que lo sigan haciendo también promoviendo diversidad pues igualdad también equidad inclusividad ¿no? porque creo que eso va a ayudar a que la ciencia que se produzca aquí sea de muy buena calidad y gracias les dije que iba a ser breve bravo bravo gracias María si no sé si quieres cerrar este machal si cual muchas gracias María y todos ustedes para estar aquí todos los ponentes Carlos si quieres la última palabra bueno este yo me atrevo a hablar ahorita este buenos días como estamos celebrando pensé que era una buena idea aprovechar entregar como medalla y reconocimiento académico de algunos de nuestros académicos y entonces les vamos a llamar aquí hacia el frente y como es costumbre no vamos a decir los años nada más este este Pablo vino esa Fleischmann ¿estás aquí Pablo? el más joven de todos Pablo tu medalla bueno el orden sí dice algo tiene información pero no digo cuántos años este bravo sigue María del Socorro Gama Castro ¿estás aquí Socorro? ah sí felicidades bueno felicidades gracias María de los Ángeles Pérez Oseguera Ángeles muchas felicidades Sandra 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 Contreras Martínez ya se vuelven más pesadas las medallas como que felicidades felicidades muchas felicidades muchas felicidades Sandra hace una foto Oscar Rodríguez Sánchez Oscar ¿dónde estás? Felicidades Oscar bueno tenemos una entrega virtual con Julio Collaro no sé si Julio sigue aquí si le ponemos mostrar menos la que lo veamos aquí está Julio felicidades gracias gracias bueno te lo guardamos Julio muchas felicidades me manda la foto la foto ah sí mira la medalla la enseñamos aquí ¿dónde está? ¿lo pones? ¿lo ves? gracias María Esperanza Martínez Romero muchas felicidades y finalmente David René Romero Camarena bueno muchas felicidades gracias a todos toras y toros gracias 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 por ver el video